... Alerta roja en los aeropuertos del mundo. Desde Los Ángeles ya no es posible volar a destinos como Shanghái. El gobierno estadounidense les ha dicho a sus ciudadanos que no viajen a China. Las autoridades sanitarias hacen todo lo posible para frenar la expansión del virus. La Organización Mundial de la Salud habla en serio. El Comité de Emergencia ha concluido casi con unanimidad... ...que la epidemia del nuevo coronavirus es una emergencia sanitaria internacional. Esto obedece al aumento de contagios entre personas fuera de China. Como en Chicago, por ejemplo. Allí los médicos informaron del primer caso de una persona que contagió a otra en suelo estadounidense. Nuestro nuevo paciente confirmado es un hombre sexagenario. La pareja de nuestro primer caso confirmado. Se encuentra hospitalizado y en situación estable. Los riesgos del coronavirus llevan a las autoridades a tomar medidas drásticas para prevenir su propagación. Como el aislamiento de este crucero en Chivitavecchia, con miles de personas a bordo después de que dos pasajeros presentaran síntomas gripales. Al final dieron negativo. Mi obligación es adoptar todas las medidas necesarias porque soy responsable de la salud de mis conciudadanos. Y esa es la estrategia de las autoridades en muchos países, como aquí en España. Un grupo de españoles que regresó de China está en cuarentena en este hospital militar. Se espera que recintos seguros como este puedan contener la expansión del virus. Bueno, así anda el mundo con este virus que es desconocido, es la primera vez, de modo que es un gran desafío para la salud en todos los países. Agradezco al doctor Clemente Terrero. El doctor Clemente Terrero es infectólogo. Muy buenos días. Buenos días. Doctor, quiero compartir con usted unas declaraciones con las que me marchaba. Son declaraciones del ministro de Salud Pública que se reunió con el embajador de China y República Dominicana y con otras autoridades. Y entonces en esa conversación él le plantea un caso que resultó ser sospechoso, el primer caso y el único que sepamos que hemos tenido hasta el momento sospechoso de este virus en República Dominicana. Se trataba de una ciudadana china que llegó al país con toda la sintomatología. Ahora les contamos un poquito más, pero quiero recuperar lo que dijo el ministro, quién fue con esta declaración, qué nos puso tras la búsqueda de los datos. Y ahora vamos a la adquisición de equipo para proteger, para los casos, al médico y al personal de salud, los escáner para la detección de fiebre, porque el triaje se va a hacer en el aeropuerto. Sí. Los febriles o que vengan con sintomatología, habrá una información, un pequeño volante como el que se usa en las aerolíneas para que las aerolíneas hagan reportes de pacientes durante el vuelo que expresen tos, fiebres o síntomas de influencia. Toda la sintomatología hubo. Que estaban un neumólogo. Un neumólogo la está atendiendo, la clínica quiere que la busque un lugar para aislamiento. Y un momentico, vamos a ver la prueba. Pero salieron anoche mismo y ya. Ah, ok. Ahí tienen medios para probar H1N1. Sí, 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 sí. Pero se le da seguimiento al hotel donde van a estar y ese tipo de cosas, porque el gran tema que tiene es que a veces vienen con un periodo de incubación. Sí. Y están en un hotel con mucha gente. Entonces tenemos que hacer intervenciones en los hoteles también de vigilancia. Ayer teníamos una paciente que fue un motivo que vino, esa vino de Hong Kong, con los síntomas de influenza. Y entonces eso fue un corre, corre. Pero eso es una influenza H1N1. Vivir febles, la cosa como es. A raíz de estas declaraciones del ministro de salud, doctor, quise indagar. Me puse a preguntar, y vaya coincidencia, lo que me dijeron es que usted fue la persona que estuvo al frente del tratamiento de esta señora. Y que finalmente se había descartado. Entonces voy a aprovechar este caso para que hablemos del virus. Comencemos por este caso específico. ¿Cuáles eran los síntomas que presentaba esta ciudadana que venía de China, aunque había pasado, parece ser, que por otros territorios, antes de llegar acá? ¿Y cómo se hizo ese proceso para decir, no tenemos virus? Bueno, sí, efectivamente se trataba de una mujer de nacionalidad china, que venía de China, Hong Kong, y llegó a Estados Unidos. Permaneció cuatro días en Estados Unidos, y de allá, pues, regresó a la República Dominicana, donde ella actualmente está viviendo. Y varios días después, unos tres a cuatro días después, comenzó a presentar las manifestaciones respiratorias, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, tos y secreción nasal. Fue vista por un neumólogo, al cual trabajamos juntos, y él me la refirió, y esto, pues, con sospecha de infección por el coronavirus. La investigamos ampliamente. Obviamente que con, es todo paciente que viene de China, actualmente, que con manifestaciones respiratorias, es un caso sospechoso. Y entonces, pues, se investigó, y se pudo determinar que no se trataba del coronavirus, sino que era un virus AH1N1, que está circulando, obviamente, en estos momentos en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Cuando estamos hablando de esas sospechas, ¿cómo descartan ustedes que no se trata del virus? ¿Qué procedimientos se hacen? Actualmente no tenemos kit, ni medio para el diagnóstico, todavía no lo tenemos. No sé si ha llegado al ministerio del coronavirus que surgió en Wuhan. Pero sí, en estos casos, nosotros procedemos a hacerle otros estudios diagnósticos de otros virus que son responsables de infecciones respiratorias. O sea, como en estos casos tenemos, por ejemplo, un panel respiratorio, donde tiene allí ese panel, a través de PCR, el coronavirus, obviamente, otro tipo de coronavirus, virus incitear respiratorio, virus AH1N1 y otro virus respiratorio. Y con eso podemos descartar de si se puede tratar de un caso de estos virus u otro virus que no esté contenido en este panel. Cuando tenemos, si en este caso hubiera dado negativo a uno de esos virus, entonces todavía el nivel de sospecha se hubiera mantenido hasta el final. Gracias a Dios, dio positivo al virus H1N1, inmediatamente descartamos la posibilidad de que se tratara de un coronavirus. Entonces, ahora es descartando por lo que conocemos. Si tiene otro, asumimos que no tiene el coronavirus. Exactamente. Tengo entendido, y lo dice el ministro ahí, dice hubo mucho nerviosismo, cómo fue el tema del personal médico, las enfermeras, la gente se pone nerviosa. Todo el mundo, todo el personal de salud, los médicos, las enfermeras que trabajan en el centro, pues estaban bastante preocupados. Y obviamente, inmediatamente se llamó al ministro de salud, se le notificó la situación y ellos respondieron bastante bien, muy efectiva. Bajaron un equipo, un personal encargado del sistema de vigilancia, tomaron los datos y obviamente se estaba preparando todo para trasladarla, como él bien lo dice, a uno de los lugares que tienen ya preparados para recibir este tipo de casos, pero no fue necesario. La paciente se manejó y se le dio tratamiento para el virus H1N1 y todo salió bien, gracias a Dios. Pero este se trata del primer caso sospechoso que tuvimos en la República Dominicana. Ya se han definido hasta este momento, ¿dónde estarán las áreas de aislamiento? Sí, el Marcelino Vélez, Santana es uno de los lugares que se ha establecido, según el ministerio, y también creo que el Hospital Ramón de Lara, la Fuerza Aérea. A mí me gustaría una visión genérica de esta enfermedad. Usted, que su área es precisamente infectólogo, vemos lo que está ocurriendo en China, los casos van a aumento, el nivel de mortalidad se considera alto, estamos viendo ya que afecta a unos 15 países, en Estados Unidos el número se ha incrementado a 6, hay un contacto directo de una persona que ha contagiado a su pareja, estamos viendo contagios ya no de gente que ha viajado a China, sino de gente que lo porta y lo lleva a determinados territorios. En América Latina, afortunadamente todavía no tenemos casos descritos que yo conozca, pero me gustaría un poco que usted nos hable en sentido general de esta epidemia, de las posibilidades de confrontar con ella y de cómo estamos listos los dominicanos y dominicanas. Mírate, Edi, para mí he escrito algo concerniente a esta epidemia. Yo pienso que tengo el temor de que no podamos impedir su propagación. Y esto se basa... ¿Usted tiene el temor de que no sea posible impedir? Yo pienso que no se pueda impedir, que no se pueda controlar. Yo pienso que es sumamente difícil controlarla. Es casi imposible controlarla. Por eso tú ves que la OMS ha elevado el nivel de alerta. Hace una semana dio un nivel, ya están dando otro nivel. Es decir, porque ya las cosas se están saliendo del control de los organismos y de los equipos que se han encargado de controlar el proceso en el lugar donde surgió. Eso se basa básicamente en que este virus, esta nueva cepa del coronavirus, es una cepa que ha hecho una mutación casi perfecta. Y que obviamente, en esa mutación casi perfecta, no tiene problema, reconoce fácilmente los receptores respiratorios de la célula humana. Es decir, puede reconocerse, puede rápidamente, en base a este reconocimiento, transmitirse y producir un contagio efectivo. Es decir, que gracias a eso, a que el contagio es tan efectivo, que no pasaba, parece ser, con las otras cepas, esto facilita la capacidad de propagación del virus a nivel mundial. Es decir, porque esa mutación ha sido bien perfecta. Y no hay problema en el reconocimiento de las células humanas. ¿Qué ha pasado para que esto sea así? Eso es, bueno, es probable que en la mutación, ese virus haya adquirido características genéticas de otros virus respiratorios que le han permitido hacer ese cambio, esa transformación tan efectiva. La otra situación es que tiene un periodo de incubación largo. 14 días. 14 días. Entonces, en 14 días, usted no tiene síntomas. Y puede ir a cualquier lugar. Y dice que además contagia. Exacto. Y la otra condición es que contagia durante el periodo de incubación. Por eso, o sea, 14 días, donde tú puedes ir trasladándote de un lugar a otro, y después que tú llegas, a los 14 días comienza a presentar los síntomas. Por eso yo pienso que todas esas medidas que se hacen en puerto o en aeropuerto, aunque son necesarias, no son suficientes para detectar los casos en los aeropuertos. Y además, como este virus se transmite en el periodo de incubación, en ese periodo la gente no tiene síntomas y puede estar propagando el virus de un lugar a otro. Es decir, esas características que tiene este nuevo virus hacen casi imposible que se pueda controlar como se ha hecho en otras ocasiones con las otras mutaciones que ha hecho este virus a nivel mundial. En los aeropuertos, la toma de, hasta ahora, de temperatura, pero es... Eso es lo que tienen síntomas. La mayoría de la gente no va a tener síntomas. Lo cual es un verdadero problema, o sea... Claro, eso es una limitante enorme. Y por eso creo que hay que hacerlo, algo hay que hacer, pero eso no es suficiente. Cuando esta paciente, por ejemplo, que llegó aquí, que tenía los síntomas, llega a un centro, el personal que le asiste, ¿cómo está vestido? ¿Las enfermeras? Generalmente hay que cubrirse la nariz, hay que cubrirse la boca, hay que cubrirse los ojos, por lo menos. Y desechar esa... Y desechar eso. Pero déjame decirte que esa señora vino sin síntomas. Fue a los pocos días que ella va. Después que ella llega aquí, alrededor de tres a cuatro días después que comienza a presentar síntomas. Es decir, que ella pasó... Y ella se fue a una clínica. Claro, ella pasó por el aeropuerto y nadie le detectó nada. Que no vamos a decir la clínica porque obviamente no tenemos por qué afectarle. Yo me enteré de la clínica cuando habló el ministro, pero no es necesario. Lo que sí le quiero preguntar es, ¿la reciben en emergencia? El personal de emergencia, usted no está ahí, usted no es infectólogo. Usted es infectólogo, el especialista no está, lo recibe un personal. ¿Ese personal se puso en alerta inmediato? No, pero después de ese caso... ¿No se puso inmediato en alerta? No, no, porque... ¿Lo vio como gripe? Claro. ¿Pero le preguntó de dónde venía? Después de ese caso, yo volví a la emergencia y todo el mundo tenía mascarilla. O sea, que debido a eso tomaron las medidas que como debe ser en este momento... O sea, el personal médico de las clínicas y de los hospitales deberían trabajar con mascarilla. Claro, cuando tienen... Exacto, y cada vez que tratan a un paciente con problemas respiratorios deben cubrirse la nariz. Las preguntas claves, o sea, ¿existe algún tipo de protocolo para determinar, porque cuánto tiempo pasó entre que esa paciente llega y usted como infectólogo es informado? No, fue rápido, fue una cosa como cuestión de dos horas. Pero está la pregunta, ¿has viajado últimamente? Esas son preguntas que obviamente hay que hacerlas. A todo el que tiene una manifestación respiratoria hay que preguntarle si viene de algún lugar, de dónde viene. Sabemos que esa paciente venía de China, venía del lugar donde está el... No, no. Venía de otro... Sí, pero todo eso por ahí, bueno, ya tú sabes que... Está en todas las ciudades. Está en todas las ciudades, sí. Cuando salió del centro médico, ¿ya estaba sana? Se fue con algunos síntomas, pero en tratamiento. ¿Y eso sigue en vigilancia para determinar? O sea, ¿se hace un seguimiento posterior? Claro, no hemos mantenido en contacto, incluso todavía ayer, porque había dificultad, queremos decir eso, para el Tamiflu, el Oseltamivir, en la República Dominicana parece que hay una... ¿Qué son esos dos medicamentos? Sí, sí, medicamentos. ¿Cómo se llaman, perdón? Tamiflu, Oseltamivir, es el nombre genérico. ¿Y qué hace ese medicamento? Ese es un medicamento que se utiliza contra el virus H1N1. ¿Y no hay ahora? ¿No tenemos? Parece que hay un desabastecimiento. No me diga. ¿Y aquí tenemos esa presencia, esa gripe? Claro, y teníamos muchos medicamentos esos, pero me di cuenta de repente con este caso que prácticamente no hay. ¿Y qué van a hacer? Y he preguntado en varias clínicas. ¿Y qué están haciendo? Conseguimos en las romanas. En las romanas, porque pudieron conseguir el medicamento. Y el Ministerio de Salud, ¿cómo se hacen esos casos cuando falta un medicamento esencial? En este caso, por ejemplo, debiera el Ministerio preocuparse. Y aunque somos un país donde hay libre comercio, pero por lo menos como Ministerio tener la preocupación porque exista este medicamento para poder manejar estos casos. Porque, por ejemplo, hemos tenido actualmente algunos casos que han hecho por virus H1N1 que están en condiciones de mucho cuidado. En el país hay pacientes que han estado bien afectados por este virus. Pero es una enfermedad que se puede sobreponer. Pero para eso necesita el medicamento. Entonces es importante, al Ministerio de Salud falta este medicamento. La gripe, sí es una gripe por coronavirus, no tiene una medicación específica. ¿Qué están recomendando? Y usted, me imagino que es alguien que investiga todos los días, porque las enfermedades van delante de los científicos ahora. Claro. Y tienen que mantenerse al día. ¿Qué se supone que debe ser el tratamiento una vez documentada que una persona lo tiene? Claro, inmediatamente, mientras más rápido mejor. Déjame decirte que sí, efectivamente no hay un medicamento específico contra este virus. Aunque en los casos anteriores y en este caso específico, bueno, los científicos han estado recomendando algunos antivirales que según las informaciones que hemos recibido no oficiales, han tenido buenos resultados. Y obviamente, como no hay ningún otro medicamento, sería bueno usarlo, como lo están haciendo en China, cuando se tienen este tipo de casos. Generalmente, y la característica principal de este virus es que produce una neumonía grave, que produce bronquiolitis, que produce complicaciones respiratorias que son la causa del fallecimiento de la persona. Por eso, en muchos de estos casos es necesario ingresarlos en la unidad de cuidados intensivos para darle soportes respiratorios y que puedan sobrevivir una vez haya pasado el proceso infeccioso. Bueno, sabemos que hay personal sanitario que se ha infectado en China. El personal médico chino es un personal de mucha reputación por toda la vida. De hecho, aquí, los viejos en el campo decían, ni el médico chino te salva. ¿Ustedes recuerdan que decían eso? Sí, sí, mejor. Ni un médico chino te salva, que es como que era lo máximo. Entonces, sabemos que hay personal sanitario en China que se ha visto afectado. En el caso de República Dominicana, ¿se está haciendo algún tipo de entrenamiento? Hay enfermeras a las que ya se les ha dicho cómo va a ser ese proceso, médicos y demás. ¿Qué se está haciendo para evitar eso? Yo no sé si viste ahí al ministro que estaba hablando de eso, de que iban a tener los equipos, que iban a tener la protección para los médicos. Yo creo que las medidas de bioseguridad son muy importantes en los hospitales y más cuando se trata de este tipo de enfermedades respiratorias, que es la vía más fácil de transmisión, la vía respiratoria, pues debemos tener los equipos, debemos tener los medios suficientes para que el personal de salud pueda estar protegido. Sobre todo en esta enfermedad que produce casos graves y muerte. Incluso tuvimos la notificación de que había fallecido un médico en China. En China, sí. Doctor, obviamente estamos llegando ya a la parte final de este programa, pero ¿qué usted le recomendaría a la población, a los servidores sanitarios, al personal médico y a la gente en sentido general que trabaja en aeropuerto y demás? Bueno, a la población primero no hay que alarmarse, aunque debe haber algún nivel de preocupación, ¿verdad que sí? Y de alerta, tal y como ha recomendado la OMS, nosotros somos un país pequeño, no somos un país grande donde hay tanto tránsito de personas, aunque accidentalmente puede ocurrir como sucedió en este caso, puede venir alguien de por allá y traernos esa enfermedad aquí en la República Dominicana. Todavía está bastante distante, todavía la enfermedad no se ha propagado de forma extensa a nivel mundial, por tanto hay que mantenerse tranquilo en relación a esto. Hay cinco estudiantes dominicanos que están tratando de sacarlos, he visto que ya sacaron a los españoles, en el día de hoy están viajando los españoles, los alemanes retiraron los suyos, Japón retiró a sus ciudadanos, Reino Unido que tiene otros casos también ha retirado a los suyos, Dominicana dice que lo está intentando, el mexicano ya salió, yo creo que nosotros vamos ahí en la cola atrás con los cinco de nosotros, pobre muchacho, pero una vez saquen a esos muchachos y los traigan, ¿usted es partidario de que lo aíslen por un tiempo? Como está haciendo, bueno Australia lo ha llevado a una isla, en el caso de España lo ha llevado a un hospital, ¿usted es partidario que esos estudiantes una vez lleguen al país sean retenidos? Mínimo 14 días en aislamiento, en un lugar apartado exactamente, que no entre en contacto con la población. 14 días mínimo para esos estudiantes, debería coordinarse eso sí. Claro, yo creo que sí, y no le alargo tanto al asunto porque esos muchachos imagino que deben estar sufriendo allá. Ellos están angustiados los pobres, pero esperamos que logren traerlos a República Dominicana lo más breve posible, pero ellos están tranquilos, eso sí, son jóvenes estudiantes que uno admira porque son muchachos como el mío, que andan por el mundo, ojalá y eso se solucione pronto, pero sí pensé en eso, yo veo gente que en redes sociales que no tienen alma, no lo traigan para acá, déjenlo, pero ¿cómo van a dejar a los hijos de uno? Oye, todos los dominicanos, donde quiera que estén dominicanos, a ti te das de eso, que lo traigan, que es la manera, pero hay que traerlo, hay que traerlo, y si fuera hijos... Hay una necesidad psicológica. De estar en tu país, y de estar con tu gente. Bueno, pues muchísimas gracias doctor. Siempre. Gracias al doctor Clemente Terrero por estar esta mañana, que coincidencialmente yo lo invité para hablar del virus, pero me entero entonces que él es el que trató ese caso, que fue el primer caso sospechoso, sin embargo, ha quedado descartado. Seguiremos hablando porque esto sigue. Claro. La gente recordar, lavarse las manos siempre. Lavarse las manos, taparse la nariz, la boca. Esa es una costumbre que debe ser una costumbre de vida, lavarse las manos. Sí. Del baño a la comida, hay gente que entra al baño y sale con su mano así, a dar la mano a los otros. Pero, señores, lavarse las manos, eso tiene que estar dentro del hacer. Es verdad, todo el tiempo. Como usted ir a comer y a beber agua. Sí, como eso, eso es necesario. Gracias al doctor, voy a la pausa. Cuando regrese, quiero compartir en este día la historia muy linda de una joven. Y digo linda porque es una historia de superación. Ella trabajaba en casas de familia, limpiando, ayudando a familias. Y déjenme decirle que mientras trabajaba en esas casas de familias, iba a la universidad. Y a una universidad incómoda por sus huelgas y por sus horarios. La Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y acaba de graduarse como médico. Es colega suyo, ella. De una casa de familia a graduarse como médico. Yo creo que eso hay que valorarlo. Y ha escrito un libro, hay un editorial que le ha apoyado. Y quiero hablar un poquito de ese libro y de su experiencia de superación.